¡Suscríbete al canal! 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 que cada día se hace sentir más, teniendo en cuenta, ella lo expresó, todas las situaciones que están padeciendo, y como siempre fuerte de crítica al juez Greca. Inclusive hizo mención a datos que han salido del propio jugado. Bueno, la marcha va por Avenida San Martín, frente al hospital en este momento. Hay varios medios de prensa, colegas, también cubriendo esta marcha de pedido de justicia. Luego retomarán por Brown, y ahí quedarán dos cuadras más. ¡Olé olé! ¡Olé olá! ¡Olé olá! ¡Olé olé! ¡Olé olá! ¡Gracias! 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 Pero también se suma a la marcha la concejal Patricia Melinao. ¡Gracias! Está Eberra Hernández, a quien hizo mención recién Natalia Uribe. Juan, el padre del soldado. ¡Gracias! 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 Un pré Trustees Chitti Pero no queremos los rучites. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Bueno, última cuadra, últimos 100 metros para llegar al edificio del Juzgado Federal. ¡Olé, olá! 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 ¡Y siempre! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Vamos! 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 Bueno, metros finales para llegar al juzgado federal Hay un gran operativo policial Está vallado el edificio Bueno, hay una moto de la policía en la provincia de Neuquén Se encuentra abriendo paso por calle Brom Para que la marcha llegue sin inconveniente hasta la puerta del juzgado Hay muchos efectivos policiales, media de seguridad Vamos a ver cómo se desarrolla el reclamo Expresaron que iba a ser una marcha ruidoso, pero pacífica Pacífica ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muño! 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 ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Es un paro, vamos a dejar! ¡Es una justicia, es lo que queremos dar! ¡Corno, corno! ¡Resente! ¡Corno, corno! ¡Resente! ¡Corno, corno! ¡Resente! ¡Seguro! ¡Y siempre! ¡Seguro! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Ya te aprendí. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Que tengan un excelente comienzo de año, cada uno de ustedes. Muy agradecidos, como ya lo dijo Natalia, de su acompañamiento. Bueno, una vez más, acá estamos. Después de siete meses, parece... Realmente... No es que parece, sino que es muy duro. Después de siete meses, lo más importante de toda esta causa es pelear contra un juez. En vez de estar buscando justicia por mi hijo, cuando sobre la mesa están puestas todas las evidencias científicas que se han pedido. Y se han pedido... Y se han pedido... Por el mismísimo juez. El mismo juez... Que la descarta o la pone en duda. Y al mismo juez que le... Ratifica... Ratifica... Lo que dice cada uno... De los... Eh... Forenses... De los... De la psicóloga... Todo, todo lo que ha pedido... Indica que mi hijo fue asesinado... A sangre fría... Con dos balazos... En su cabeza, mientras hacía guardia... Aquel... Primero de junio. Ya... Llegamos a un punto que no... Que no damos más. No damos más porque justamente... Tendría que garantizarnos la justicia... Es... El principal... Enemigo... Aparentemente... De nosotros... Porque es el mismísimo juez... Quien no quiere llegar... A la verdad... Amparado... O guiado... No sé por quién... Pero es muy evidente... Que lo que está sucediendo... Todo es... En gran parte... Por culpa del juez... Y en... Ante esto... Quiero... Invitar... A todos los organismos... Eh... Que... Se hagan eco de esta causa... Que investiguen... No solo la causa... Sino el juez... Porque no puede haber tanta... Impunidad... Cada vez que nos cruzamos con él... Lo único que hace es... Enfrentarnos... Y tratarnos... De la peor manera... Lo último... El colorario... De todo esto... Fue... El día de la reconstrucción... Que no fue tal... Sino que fue una guionación... Sí... Que trajo... A un gendarme... A un comandante principal... El comandante principal... Iglesias... De gendarmería... A plantear... Posibles... Eh... Conjeturas de... De un suicidio... Ahora yo digo... Con toda la evidencia que hay... En la causa... Este tipo viene a plantear... Una hipótesis... De suicidio... Basado en nada... Basado en lo que dice él... Chapeando con el juez... De que estuvo... Participando... En la causa del juez Nisman... Como si fuese... Un logro... Porque en esa causa... Les recuerdo que... Tampoco se logró nada... Así que calculo que... La iglesia este... Habría ido a limpiar el piso... Porque otra cosa no creo que hizo... Entonces vuelvo a pedir... Que los organismos... Nacionales... Internacionales... Hagan eco... De esta causa... Y que investiguen... Y apoyen... Al esclarecimiento... De esta causa... Nuevamente... Marchamos así... Pacíficamente... Como buenos ciudadanos... Pidiendo justicia... Realmente... Es muy difícil... Sostener... Semejante paz... Ante... Tanto agravio... Por parte de un juez... Que lo que quiere justamente... Es que perdamos los estribos... Que... Quizás... En... En... En otras circunstancias... Este juzgado... Ya estaría prendido fuego... Pero no es nuestro estilo... Nosotros vamos... A seguir peleando por justicia... Nosotros solamente queremos justicia... Para que Pablo pueda descansar en paz... Y para que también la comunidad... Si... Deje de ser... Golpeada... Y estamos todos en silencio... Recuerden también... Que en este mismo guardel... Asesinaron a otros soldados... Y también... Hicieron encubrir... También... Hicieron tapar... Los hechos de tal... Ya... Dos soldados... Asesinados... En este mismo cuartel... Eso no puede ser... Es... Es injusto... Es injusto... De mi parte nada más... Muchísimas gracias... A cada uno de ustedes... Nuevamente... Y... Y... Esperemos que pronto... Se haga justicia... Porque ya... Todo lo que está... Sobre la mesa... Todo... Todo... Todas la... Las pruebas que se pidieron... Todas indican... Que a Pablo lo asesinaron... La sangre fría... Simplemente necesitamos un juez... Que... Que abra los ojos... Y que actúe en consecuencia... Muy bien... Un mensaje... Cortito... Únicamente... Para... Para agradecerles... Como ya les dije... Para nosotros... Esto es... Muy duro... Muy doloroso... Eh... Sentimos que... Eh... Cuesta mucho ya... Levantarse... Seguir... Y sin embargo... Eh... Nos... Nos obligamos... A levantarnos... Para que mi hijo... Pueda descansar en paz... Es... Todo lo que necesitamos... Que se haga justicia... Para que mi... Amado hijo... Pueda descansar en paz... Nada más... Muchísimas gracias... A todos... Por acompañarme... Por... Estar... Teniéndome... Todo un momento... Gracias... Muy bien... No... 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 ¡Ole, ole! ¡Ole, olá! ¡Hoy por favor! ¡Hoy por favor! ¡Hoy por favor! ¡Hoy por favor! ¡Suscríbete al canal! De esta manera hemos transmitido en vivo la marcha de pedido de justicia por el soldado Pablo Córdoba.